Que ya tenemos un grupo de altísimo nivel en ese sentido, y un grupo que se define por una serie de principios. Nada más, la parte interesada lo cogió en su momento, además en el momento adecuado, y luego el Gaby de dentro del terreno de juego, eso es un volcán en erupción, que es imposible que no haya un solo espectador en la Rosaleda, en Málaga, que no haya disfrutado de lo que nos ha aportado. Juega entre las líneas como nadie, se perfila para jugar y para recibir con derecha, con izquierda, se atreve, es osado, tiene gol, tiene último pase, tiene trabajo defensivo.